No es más, con tus palabras, mis seis palabras Mi destino se hace claro cuando abrazo el niño Con tus palabras, mi corazón adriento está Por poder te escuchar, por poder te agradecer Se que con tu canta, a quien es, a quien es Solo aquí que las palabras revinan, a quien es, a quien es A quien es, a quien es, a quien es Solo aquí que las palabras revinan, a quien es A quien es, a quien es, a quien es Mi destino se hace claro cuando abrazo el niño Con tus palabras, mi corazón adriento está A quien es, a quien es, a quien es A quien es, a quien es A quien es, a quien es Solo aquí que las palabras revinan, a quien es A quien es, a quien es, a quien es A quien es, a quien es Solo aquí que las palabras revinan, a quien es A quien es, a quien es, a quien es A quien es, a quien es, a quien es Solo aquí que las palabras revinan, a quien es a quien iré, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, a quien iré, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, a quien iré, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, a quien iré, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, solo tú tienes palabras de vida. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Seguro eres bien y tu misericordia tendré Seguro eres bien y tu misericordia tendré ¿Qué te? Gente de toda emoción, generación, generación Quiero hablar con Dios Aleluya, aleluya, aleluya Adoramos, eres el Señor Quiero hablar con Dios Y aleluya, aleluya, aleluya Adoramos, eres el Señor Aleluya Xiao Aleluya Seguro eres bien y tu misericordia tendré Seguro eres bien y tu misericordia tendré Seguro eres bien y tu misericordia tendré Que te deseo, que te deseo De igualación, de generación, de generación Que lo amamos hoy, aleluya, aleluya Que lo amamos hoy, que te deseo Que lo amamos hoy, aleluya Aleluya Que lo amamos hoy, que te deseo Aleluya 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 Que lo amamos hoy, aleluya, aleluya Que lo amamos hoy, que te deseo Que lo amamos hoy, aleluya, aleluya Que lo amamos hoy, que te deseo Que lo amamos hoy, aleluya, aleluya Que lo amamos hoy, que te deseo Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy El Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy El Señor Aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy no sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!